Río Soy dulce como el azúcar, sabroso como el sol Las mujeres se arrebatan cuando escuchan mi tumbón Las mamis se vuelven bien locas como las abejas encima la piel Con vainilla y chocolate, es que soy bien sabroso No la neva me creer, porque es lo que tú son No tengo casa y dinero, ni guilla en el supermán Y cuando salgo a la calle, los rat me quieren chumbar Las mamis se vuelven bien locas como las abejas encima la piel Bueno, ahora sí lo que traigo es melao de caña Soy vainilla y chocolate, es que soy bien sabroso No la neva me creer, porque es lo que tú son Soy vainilla y chocolate, es que soy bien sabroso No la neva me creer, porque es lo que tú son No la neva me creer, porque es lo que tú son No la neva me creer, porque es lo que tú son